Carca y Cedo, estos dos patinadores del Club Aces del Patín de la Liga del Nariño. Primera serie de clasificación donde no debe tener problemas el barranqueño Limelego Espina. Bueno, ha partido entonces la prueba, ha partido la prueba. A ver, vamos a ver, primera posición, a ver, primera posición, primera posición para Sebastián. Está Cabrera de CPF de Fusagasugá, Cundinamarca. Ahí que se mete en la primera posición, vamos a ver, va a cruzar por el sitio de meta, en el sitio de meta. El sitio de meta, vamos a ver quién va comandando, va comandando. Está el Himilet Ospino, el Deportivo Pro Skate de Santander, el santandereano, en la primera posición el santandereano. El Himilet Ospino Villoria de Deportivo Pro Skate de Santander en la primera posición, en la primera posición y gana sin inconveniente el dorsal número 13. Sí señor, hay que recordar que clasifican los 16 mejores tiempos, no solo hay que ganar su serie. Mayores varones, ahí están en posición, en posición, están en posición, va a partir la prueba, va a partir la prueba, señoras y señores. Vamos a ver, aquí parte la prueba, parte la prueba, aquí tomando una pequeña diferencia. Vamos a ver, ahí está, está Juan Pablo Kutba de Cobos DC de Bogotá, que se mete en la primera posición, número 161. Dorsal número 161, Juan Pablo Kutba, ladino. Y el segundo es Miguel Vargas de Pro Skate de Santander. Perfecto, y Miguel Vargas en la segunda posición, ahí viene. Última vuelta. Sí, vamos para la última vuelta, última vuelta para Juan Pablo Kutba, segunda posición para Miguel Ángel Vargas de Deportivo Pro Skate de Santander. Ahí viene el representante de Bogotá de Santander, va a terminar, vamos a ver, primera posición. Primera posición para Juan Pablo Kutba, ladino de Cobos DC de Bogotá. Segunda posición para Miguel Ángel Vargas Arguello, de Daimon de Cundinamarca, y Odir Osvaldo Miranda, el salvadoreño. El chico de la selección del Salvador, que ya está en competencia en esta tercera serie de clasificación mayores varones. Señoras y señores, va liderando esta serie, el campeón del mundo. Vamos a ver, está metidito ahí, primera posición, vamos a ver, vamos a entregarle. Ahí viene en el cumplimiento de esta primera vuelta, ahí Jaime Rodrigo Uribe, Jaime Rodrigo Uribe, el campeón del mundo, el antioqueño de PAE en Antioquia. En la primera posición, primera posición, vamos para la última vuelta, vamos para la última vuelta. Ahí lo ven en pantalla, número, dorsal número 16, dorsal 16. En la tercera serie, Jaime Rodrigo Uribe, el campeón del mundo de PAE en Antioquia. Aquí va, vamos a ver, ahí están en el remate, ahí viene el campeón del mundo, pero primera posición, vamos a ver, primera posición. A ver, primera posición, la perdió el campeón del mundo, Coco. Bueno, creo que pasa ahí, creo que pasó primero el chico de Pili Patín. Cuarta serie de siete, donde está Joan Sebastián Marín Caicedo de Huracanes del Meta, Juan José Gamboa Rivera de Skate, Elite Benorte, Simón Sarasa del Club Grandes Paisas de Antioquia, Santiago Chamorro de Felinos del Valle del Cauca, David Ángel Santa María Moreno de State Line del Tolima, y Marvin Steven Robríguez de El Salvador, otro salvadoreño metido en este grupito que ya partió. Ahí está, patinador en el primer lugar, dorsal 153, Juan José Gamboa, Skate Elite de Norte de Santander. Es el que se mete en la primera posición, dejando el peralte norte, vienen aquí en cumplimiento de los primeros 200 metros. Ahí está, en línea, en la primera línea, ahí está el número 153, Juan José Gamboa Rivera, Skate Elite de Norte de Santander. Cuando viene ya, va a terminar aquí, se les metió, ahora se les metió, Joan Sebastián Marín de Huracanes del Meta, Joan Sebastián Marín de Huracanes del Meta, en línea de partida, en línea de partida, va a partir la serie número 5, la serie número 5, la serie número 5. Aquí parte, parte la prueba, señoras y señores, ha partido la prueba. Primera posición ahora, tomando la iniciativa, Salomón Enrique Carballo, de Pegasos Elite de Bolívar. El representante de Bolívar es el que se mete, el que comanda, el que impone el ritmo. Primera posición entonces, para, primera posición para el representante de Bolívar, Salomón Enrique Carballo, arrieta Pegasos Elite, en la primera posición. Ahí está el representante. Pasa segundo, Fernando, pasa segundo, Adrián Fernando Mendoza, y el tercero es Aramis Campo. Ahí viene entonces, Salomón Enrique Carballo va a terminar. El Salomón Enrique Carballo ha terminado en la primera posición, es el ganador de esta serie, dorsal número 266 de Pegasos Elite de Bolívar. Es decir, ya tendremos 35 corredores que han hecho su ejercicio, y quedarán faltando solamente 6 para terminar. Bueno, partido, a partir de la serie número 6, serie número 6, a ver, ahí trata de meterse David Núñez de Mario Durán Chinchilla. A ver, vamos a ver, estamos en la, en la séptima serie, primera posición, primera posición ahora, para, este es, este es el representante del Magdalena, Giuseppe Polo García, ahí en la primera posición. Giuseppe Polo García en la primera posición, el representante de Magdalena, Skate Light de Magdalena. Primera posición, primera posición, entonces, para Giuseppe Polo García de Magdalena, es el que viene comandando, el que va a terminar, el que va a ganar esta serie, en la número 6, la número 6, la número 6, a ver, primera posición, primera posición, entonces, el dorsal número 466, Giuseppe Polo García. Pro Skate de Santander, Santiago Candela Gómez, también del Pro Skate de Santander, Steven Villegas, el campeón del mundo de Power Skate del Valle, Carlos Daniel Gutiérrez, Rúa de Speedcats del Meta, el ecuatoriano Renato Carrechijaya, y el panameño Alexander Alvarado Hall, de la selección del Panamá. Ahí al frente, al frente de esta serie número 7, está Steven Villegas Ceballos, de Power Skate del Valle del Cauca, ahí va primero, ahí va primero, el segundo el ecuatoriano. El ecuatoriano, el ecuatoriano que se mete Renato Alejandro Carrechij, el ecuatoriano dorsal, 422, 422, aquí primera posición para Steven Villegas Ceballos, de Power Skate, Valle del Cauca, el ecuatoriano en la segunda posición, en la segunda posición, a ver, aquí termina, ha terminado esta prueba, a ver, es Steven Villegas Ceballos, segunda posición para el ecuatoriano Renato Alejandro Carrechij, de El Ecuador, Coco. Sí, señor, y los patinadores.